Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Pro Wrestling. Esta vez le hablaremos sobre los luchadores que WWE trató de contratar de AEW, Austin Theory, nuevo campeón de los Estados Unidos y mucho más. Tras los rumores, según la fuente confiable de Fight Food Wrestling, WWE habría tratado de recontratar varios luchadores provenientes de All Elite Wrestling. Entre ellos estarían los actuales campeones de AAA y Ringo Bonner, FTR, o The Revival, como eran conocidos en la WWE. Fight Food tiró esta megabomba que se sumaría nada más y nada menos a la lista de nombres que WWE habría estado tratando de contratar de All Elite Wrestling, la cual sería John Moxley, Miro, NGF y Warlow. Tras el éxito de la WWE de recuperar a la pesadilla americana Cody Rhodes, WWE se estaría animando a más, tratando de obtener estos nombres para sus filas. Se darán de una buena vez por todas estas contrataciones a favor de la WWE y se dará vuelta al tablero a favor de la empresa Vince McMahon. Mientras tanto, en la última edición de Monday Night Raw, vimos la coloración de Austin TV como campeón de los Estados Unidos ante Finn Balor, un talento que promete mucho y que está siendo merecidamente impulsado por la empresa, aunque lastimosamente no todo es color de rosa, debido al pésimo manejo de reinado de Finn Balor como campeón de los Estados Unidos. Aunque esperemos que este no sea el caso con Austin TV, ya que es más evidente que este luchador se ha convertido en uno de los consentidos del jefe Vince McMahon. Para finalizar el video, queremos recordarles que el día de hoy, 20 de abril, es el evento de la PFL de MMA, donde participarán nada más y nada menos que Alex Martínez, que fue uno de nuestros entrevistados por el canal de Predictable Wrestling, así que le mandamos fuerzas para esta noche y los mejores éxitos a nuestro gran amigo para su pelea de hoy ante Stevie Ray por la PFL MMA. Además amigos, estamos considerando en abrir una sección de MMA, lo cual sería curioso ya que solamente hablamos de lucha libre en nuestro canal, así que déjanos en comentarios a ver si te gustaría también que hablemos de otras disciplinas, como los deportes de la MMA y el boxeo. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, recuerda que si te gustó, dale like, comparte, suscríbete a Predictable Wrestling y además recuerda de pasar por el Facebook y Spotify de nuestra comunidad para más información sobre toda la lucha libre profesional. Hasta aquí el video amigos, hasta la próxima y muchas gracias. ¡Gracias!